La Ciudad de México es una de las más extendidas que hay en el mundo. Generalmente los proyectos arquitectónicos pasan por una revisión energética. Tenemos que mejorar el manejo de los residuos que tenemos que separar. La ciudad implica convivencia, implica coincidencia de intereses. Actualmente, un 42% de la población de América Latina y el Caribe vive en una franja terrestre a una distancia máxima de 100 kilómetros de la costa. Las grandes ciudades en el mundo, los grandes imperios, se han creado indiscutiblemente a lo largo de la historia junto a un río o junto al mar. Es muy difícil mantener una civilización fuera de estas condiciones humanas y el nacimiento de las civilizaciones urbanas se da fundamentalmente cerca de los ríos o cerca de los mares. Esto evidentemente va a provocar una visión de protección. En algunos casos, la construcción de grandes complejos turísticos ha conllevado la destrucción de grandes extensiones de ecosistemas como manglares, dunas y lagunas, y el vertido incontrolado de aguas negras y residuos sólidos directamente al mar. Hoy en día, más de la mitad de las ciudades ha sufrido ya algún tipo de embate como resultado del cambio climático. Los desastres causados por fenómenos naturales han afectado aproximadamente a 160 millones de habitantes de América Latina y el Caribe en las tres últimas décadas. Entre 1970 y 2009, casi 130 mil personas fallecieron como consecuencia de desastres en 12 países de la región. Los daños económicos fueron de 356 mil millones de dólares y de ellos, el 60% correspondían a eventos climáticos tales como huracanes, inundaciones y deslaves. En el caso de los huracanes, estos han ido en aumento en cuanto a número e intensidad. En 1994 y 1995 hubo una media de ocho. En el año 2003, el número subía a 16. Para 2015, tan solo en el Pacífico, hubo 15 huracanes y ocho tormentas tropicales. Sabemos que uno de los pronósticos del cambio climático es la elevación del nivel del mar. En algunos sitios, inclusive, el aumento en la precipitación, lo cual nos habla de un potencial riesgo de inundaciones. Tabasco. Podríamos predecir con cierta facilidad que asentamientos humanos en Tabasco están en riesgo. A la naturaleza no le preocupan estas cosas. La naturaleza va a seguir siendo naturaleza con hombres o sin hombres, con volcanes y sin volcanes, incluso con tierra y sin tierra. A quien debe preocuparles al hombre porque sí, su vida está en peligro. El desarrollo urbano mal planificado y mal gestionado es un factor importante de riesgo de desastres. El grado de la vulnerabilidad de cada ciudad depende de factores físicos, sociales, económicos y ambientales que son específicos a cada lugar. La vulnerabilidad aumenta cuando se combinan varios de estos factores, entre los que se cuentan la ubicación de las viviendas, la mala gestión de cuencas hidrográficas o la naturaleza del suelo.